¿Qué es la operación Arquímedes? La operación Arquímedes es una respuesta de Europol a través de todos los países miembros de la Unión Europea que hemos coordinado, que hemos sumado esfuerzos para luchar contra esta amenaza que es común. Y España, debo destacar, ha hecho un esfuerzo especial. Casi 25.000 policías, guardias civiles implicados en esta operación, con prácticamente 300 detenidos. Hemos incautado cantidades muy importantes de droga, casi 500 kilos de cocaína. Y además hemos hecho un número importante de detenciones, identificaciones, investigaciones. Por tanto, ha sido un éxito y una demostración más de que cuando sumamos esfuerzo, cuando los europeos trabajamos hombre con hombro, somos capaces de conseguir cualquier meta de mejorar la seguridad de nuestros ciudadanos. Gracias. 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 Gracias.